El programa Alerta Plateada es una iniciativa encaminada a crear conciencia en la ciudadanía del riesgo de extravío que corren los adultos mayores y contempla promover una cultura de apoyo entre instituciones y sociedad civil. Una estrategia que coordina el sistema DIF Morelos y que conoceremos a detalle en la plática con nuestro invitado en Voz es Adultos Mayores, martes 13 horas. El canal de Morelos.